Año 2021, a una niña le hicieron cosas terribles, pero Jimin salió en su defensa. Los chicos de BTS siempre se han distinguido por apoyar a múltiples personas en todo el mundo, con sus mensajes profundos en sus canciones que abarcan diversidad de temas, desde la autoaceptación hasta decir no a los estereotipos. Pero, aunque claro, sus mensajes pueden tener diferentes interpretaciones dependiendo de la percepción del oyente. Incluso en el año 2017 iniciaron su campaña Love Myself, una campaña para concientizar de las problemáticas que sufren los niños y jóvenes en todo el mundo. Este incluyó mensajes para poner fin a la violencia contra los jóvenes, la promoción de un compromiso en línea y recaudación de donaciones. Pero, aunque BTS ha apoyado este tipo de mensajes, no siempre ha podido salvar a los niños. Incluso Jimin pidió perdón y sintió impotencia por lo sucedido. Pero más adelante en el video sabrás por qué. Los chicos siempre han protegido a los niños y les han dado momentos grandiosos. Estos son algunos de los momentos en los que BTS defendió a niños demostrando su enorme corazón. En 2023, el integrante demostró su corazón cálido al realizar una donación con el fin de beneficiar a las familias más necesitadas de Corea del Sur. Con casi un millón en donación, pues donó la increíble cantidad de $758,600. La donación fue para el tratamiento de pacientes enfermos provenientes de familias con problemas económicos. Esto se reveló por el Hospital Infantil de la Universidad Nacional que recibió el donativo. Pero Jungkook no fue el único que demostró su enorme corazón, pues otro integrante demostró su compromiso para salvar a los niños. Pues en marzo del año 2023 se dio a conocer la noticia. Suga donó 100 millones de wons a la organización Save the Children el mismísimo día de su cumpleaños, pero esta cantidad en dólares es aproximadamente $75,000 para apoyar a los afectados en Turquía y el norte de Siria. La donación se usó para comprar suministros de socorro para los niños, mantas y colchones, según la ONG. Pero esto es apenas el inicio, pues un año antes donó 100 millones de wons para ayudar a las víctimas y apoyar la recuperación del incendio forestal de la costa este de Corea. También donó la misma cantidad en 2021 al Centro Médico Dongsan de la Universidad Kienjung, en la ciudad natal de Suga, Daegu, para apoyar a los pacientes con cáncer infantil. Este año los chicos de BTS se encontraban en los importantes premios Billboard. Una niña fue captada en un video caminando hacia Jimin. Ella intentaría hablarle, pero lo que hizo Jimin se hizo increíblemente viral en las redes sociales. ¿Pero qué le hizo Jimin a esta chica para generar la atención de todo el público? Jimin tiene una personalidad alegre, amable y bondadosa, aunque cuando se enoja es de los más temidos del grupo. Pero si no conocías a este increíble ser humano, te contamos que es el más amado por los niños, por su buen carácter al interactuar con ellos. Incluso le dieron el apodo a presidente global de su escuela primaria. Él siempre ha enamorado a todos con su presencia y los premios Billboard 2018 no fueron la excepción. Mientras Jimin estaba sentado en el pasillo, él estaba preocupado por la niña, pero seguro te preguntas ¿por qué? Pues estaba al pendiente de que esta niña no pudiera chocar o la pudieran golpear los adultos mientras pasaban. Lo que él hizo para protegerla fue extender las manos para que nadie le pudiera hacer daño. Todo esto fue captado en cámara, lo que enterneció a todos los que vieron el acto, generando innumerables comentarios en las redes sociales. Muchos dijeron que Jimin es especialmente amable con los niños, pero otro momento que llamó la atención del público fue también en 2018 cuando BTS asistió al programa Good Morning America. La amabilidad de BTS salió a relucir nuevamente. Antes de iniciar el programa, muchas personas se reunieron para ver a BTS. Entre toda esta multitud había una niña que no podría conocer a los chicos por la cantidad de personas que había en el recinto y quería llamar desesperadamente la atención de los cantantes. Era una de sus mayores fans y había ido con su hermano. Los miembros del elenco se percataron de esto y dejaron a los niños entrar a este lugar. Por esto, ella logró cumplir su sueño al conocer a Jimin. Ella corrió hacia Jimin y este acto produjo las lágrimas en la niña, mientras le agarró el cabello y la abrazaba. Esto hizo despertar las emociones de las fans, mencionando que seguro Jimin sería un buen padre, pues así sería como trataría a su hija. También muchos no pudieron evitar sentir celos, aunque igualmente se sintieron felices por la niña. También en el concierto que se llevó a cabo en 2019, se vio a la chica nuevamente con la misma camisa a rayas que Jimin usó en el video de Boy With Lupe. Incluso comentó que se quería casar con Jimin en el futuro. Aunque muchas fans esperan lo mismo, ¿te imaginas cuántas personas compiten por el amor de Jimin? Pero al final, solo una persona conseguirá este objetivo. Jimin ama mucho a los niños, pero ocurrió algo que puso tristes a muchos. Jimin no pudo hacer mucho para proteger a esta niña, pero lo que sí hizo es unirse a la campaña con el hashtag Para exigir una investigación por una tragedia, el integrante sufrió el mismo dolor que sintieron al enterarse de esta noticia. Esto por el caso de Chun y Na, una bebé que a los 16 meses falleció al sufrir abuso físico por parte de sus padres adoptivos. Ella solo tenía medio año de vida cuando fue adoptada. 10 meses después, el día 13 de octubre del 2020, se había confirmado el fallecimiento en el hospital donde ingresó de emergencia con una rotura de páncreas. Según los reportes, ella fue torturada de manera física y psicológica. Pero esto no es todo, pues antes de que esta trágica noticia saliera a la luz, hubo tres denuncias por sospecha de abuso infantil, pero fueron desestimadas por las autoridades. Incluso la maestra de la guardería denunció este hecho. Ella estaba segura de que esta niña estaba recibiendo maltrato infantil, pues ya había tenido otras denuncias en el pasado. Incluso dijo que la niña no paraba de pedir que la abrazaran. Además, se vio a la niña totalmente quieta en el jardín de infantes y se negaba a comer o beber. Se quedaba ahí sentada sola sin hacer nada. Actualmente la madre se encuentra bajo arresto por lo acontecido, pero los internautas coreanos puede que castiguen más duro a la pareja y se haga justicia. En las redes sociales, se estuvo pidiendo justicia arduamente con los hashtags difundidos por todos los internautas. Incluso Jimin se unió a la indignación nacional publicando el hashtag en Weavers, mientras que ese año el fandom canceló a Michelle Kadei el 4 de enero en memoria a la bebé fallecida. ¿Piensas que las pro-aborto aprobaron esto o lo desaprobaron? Lo que nos pone a reflexionar sobre las leyes de Corea que deberían ser más estrictas. Y sí, esto que estás viendo en el video es una patrulla robot coreana. Además de que deberían existir exámenes más minuciosos para que unos padres sean aprobados para adoptar un hijo. Pero, ¿finalmente qué sentencia le dieron a estos crueles padres? Tuvieron que pasar siete largos meses para que los jueces terminaran de analizar las pruebas que delataban todo el maltrato que recibía la menor, Jung In, la fiscalía y miles de coreanos pedían la pena máxima para la mujer que provocó el fallecimiento. Pero lo más incongruente de esto es que antes se mostraban como una familia amorosa. Jung y Han adoptaron a la bebé y aparentaban ser unos buenos padres. Pero desde aquella fecha empezó su calvario. Incluso estas personas se mostraron como una familia amorosa diciendo Quería mostrarle al mundo que no solo las celebridades, sino también las personas como nosotros pueden elegir adoptar. La adopción no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que hay que celebrar. Sin embargo, detrás de las sonrisas y frases hipócritas ocultaban las agresiones de su pareja. A solo dos meses de tener la menor con ellos, se filtraron imágenes en las redes sociales. Estas mostraban un drástico cambio, pues se le notaba increíblemente descuidada. Incluso se encontraron más de 800 archivos entre fotos y videos que capturaban a Jung abusando física y mentalmente de la bebé. Pero también descubrieron algo aún peor, pues aunque la mujer había confesado que había dejado caer a la bebé, le hicieron varias pruebas que revelaron algo atroz, pues en una dejaron caer a un maniquí. Pero la marca de la fuerza registrada no coincidía, por eso consideraron que había mentido. Pero, ¿qué es lo que hizo realmente? Finalmente, se hicieron otras pruebas con boxeadores para medir la fuerza, pero los daños tampoco coincidían. Hasta que probaron con tirarse encima de un objeto localizado sobre un mueble. Esta vez sí estuvo dentro del rango, pero posiblemente nunca sepamos lo que realmente sucedió. Finalmente, la pareja fue condenada gracias a las investigaciones policiales y a la presión ejercida por la ciudadanía coreana, así como el apoyo de las celebridades como Jimin, que se sumaron al caso, pues el Tribunal Central de Seúl, la capital del país asiático, dictó la pena de cadena perpetua para la madre de apellido Jung y solo cinco años de cárcel para su esposo Han, por ayudarla a cometer el crimen.